...como seres humanos. Por eso solicitamos el aplauso para el Club Monterrey, el equipo que mejor ejerció los valores de juego limpio en la fase regular, no sufrió ni una expulsión y fue el equipo con menos amonestaciones durante las 17 fechas de la campaña. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Buscaremos seguir fomentando el juego limpio y sus valores en la vida y en la cancha. Muchas gracias, buenas noches.